Hola gente linda de todo el mundo, un video super especial, tengo mi interfaz OBD2 Es una interfaz y es muy muy buena con la aplicación correcta ¿Le envidia algo a un escáner original? La verdad no, vamos a pasar a ver este video Antes si tu estas viendo este video suscríbete a mi canal de Youtube Un saludo para toda la gente de su tiempo al mundo Esta interfaz OBD2 es excelente Nos deja hacer diferente tipo de escaneo del vehículo Fallas de errores, esquemas gráficos, mejor dicho Les voy a contar, esperen y veras porque este aparatico es lo mejor Porque así como les cuento muchachos, este aparatico nos deja realizar Oiga, de todo, les dejo la imagen Car Scanner es la aplicación ¿Qué nos deja hacer? También les voy a contar, estoy aquí mirando desde mi otro móvil ¿Qué deja hacer? Nos deja ver todo el tablero de instrumentos Ojo, vamos a hacer este video con la versión gratuita Después lo vamos a hacer con la versión paga Porque con la versión paga nos deja hacer muchísimas cosas Es algo muy muy chévere Entonces nos deja ver, como vemos acá en la imagen Tablero de instrumentos, todo el tablero de instrumentos Fallas, ojo, fallas Detección de fallas cuando se nos prende el check engine o check in you Y eliminar fallas también Medición de aceleración Datos en tiempo real Esquemas y gráficos Ojo, para leer los esquemas y gráficos Necesitamos que los manuales de nuestro vehículo O sea, el vehículo que usted tenga ¿Listo? También nos deja hacer pruebas de emisión de gas Ojo con esta prueba de emisión de gas Porque la gente que tiene SOTIA nómada como yo Cada que le hagamos la prueba va a aparecer Catalizador fallado y sensor de oxígeno ¿Cierto? O sea, que no pase esa prueba ¿Pero por qué? Porque nosotros solo tenemos un sensor de oxígeno Y está delante del catalizador No atrás Pero las versiones del 2010 para acá Si salen correctamente ¿Cierto? Nos deja guardar todos los datos ¿Cierto? También nos deja ver todos los sensores Este aparatico nos deja ver todos los sensores de la camioneta En tiempo real Con la aplicación correcta ¿Cuál? Car Scanner Ahí les dejo Fuera de eso nos deja monitorear toda la computadora Así es muchachos Este aparatico hace todas esas funciones Sí, Cristian Las hace ¿Por qué? Pongo este por acá Porque este aparatico con la aplicación correcta En pocas palabras No le envidia nada a un escáner original Y eso que lo vamos a probar con la versión gratuita Cuando paguemos la versión Se van a dar cuenta que esto es ¡Wow! Entonces, pasemos a ver cómo funciona Cómo se conecta ¿Cierto? Y después pasamos a realizar un escaneo Desde la pantalla de mi celular No quiero hacer tan largo este video Quiero ser muy específico Muchachos, cómprenlo ¿Cuánto vale? Dos dólares Vea Dos dólares Traído desde China ¿Y cuánto vale un escáner cuando uno va donde un eléctrico? Treinta mil pesos Hasta cuarenta mil le cobran a uno Es algo ilógico Viendo que podemos tener esto en nuestro vehículo Pasemos a ver Cómo manejamos este Scáner Interfaz OBD2 Listo muchachos Con el switch cerrado Vamos a ir directamente al puerto OBD2 Ahí lo tenemos El mío trae una gomita Pues obvio le retiramos la gomita Antes de conectar el escáner Y lo conectamos de esta manera Cuando abramos el switch Él por este lado de acá Para el lado de El purificador de aire Nos va a alumbrar rojo Cuando quede conectado Nos va a alumbrar de color verde Entonces vamos y seguimos A abrir el switch ¿Cierto? Vamos a abrir el switch Al abrir el switch Podemos ver que el check engine O check engine Está titilando ¿Eso qué quiere decir? Que hay algo conectado En nuestro puerto OBD2 Hacemos a la aplicación Car Scanner Bueno muchachos Nos vamos a la aplicación Can Scanner Y vamos a prender El bluetooth El bluetooth Lo encendemos Le vamos a dar conectar En OBD2 Que sería el primer dispositivo Le damos conectar OBD2 Realizado Y después nos vamos Para la parte de abajo De la aplicación Y le damos conectar Podemos ver que ya conectó Falta la computadora Y se conectó Vamos a ir al grano Lo que más nos importa Fallas Que sería el segundo Recuadro ¿Cierto? Donde está el check engine Para esto Prendemos nuestro vehículo Vamos a ir al tablero De instrumentos Primero que todo En el tablero de instrumentos Nos deja ver La temperatura y todo Y vamos a encender el vehículo Vamos a dar el start Ahí le dimos start Nos muestra la temperatura Y la CRPM En tiempo real ¿Cierto? De ahí nos vamos a ir Para atrás Si yo acelero Aumentan la CRPM Ahí podemos ver 2000 Vamos a salir Atrás Correcto Y vamos a ir A detectar fallas Le vamos a dar OK De ahí Aceptamos todo Leer Y limpiar ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle Leer fallas Leer Ahí está bien Ahí está empezando a escanear Mi carro En el momento No tiene ninguna falla Pero Vamos a ver Cómo es el proceso Si aparece una falla Acá en el momento No se detectaron fallas Lo podemos leer Si aparece una falla Ejemplo Si aparece sensor de oxígeno Le vamos a dar Limpiar Pero Tenemos que tener cuidado Y le vamos a dar Otra Limpiar Y OK Porque Les voy a explicar algo Al final De el video Hablamos del sensor de oxígeno ¿Listo? Entonces ahí ya se eliminaron Todas las fallas Bueno Listo Sí Leer Leer Pues ya no hay que leer nada Le damos atrás Atrás Y listo Así se leen las fallas Es muy fácil Recuerde Quedamos en el sector de oxígeno Nos deja hacer En medición de aceleración Tenemos que estar andando No voy a andar Porque no tengo nadie Que me colabore con el celular Para poderlo manejar Nos deja también Ver Diagramas Eléctricos En tiempo real Si queremos Combinado O separado Vamos a darle combinado Podemos combinar dos Ya que Estamos Con la versión gratuita Si estuviéramos Con la versión paga Podemos ver todo Entonces vamos a ver Temperatura del aire Y El voltaje ¿Listo? Y le vamos a dar OK Vamos a ver si me deja leer las dos Y nos muestra Efectivamente La gráfica Ojo Estas gráficas Se tienen que leer Con el manual ¿Cierto? Ahí acelero Y ella modifica Si ven Ella modifica Por completo Al acelerar Y entonces Vamos a salir de aquí Vamos a darle atrás Y También vamos a darle atrás Podemos mirar las juntas O combinadas Prueba de emisión De gases Si le damos acá Prueba Nos va a salir Tres pruebas de emisión ¿Por qué tres pruebas? Vamos a ver Pruebas Tres pruebas Tres pruebas Me aparece que salió El catalizador Sensor de oxígeno Y Calentador del sensor de oxígeno Están fallando ¿Cierto? ¿Por qué? Resulta el catalizador Detrás del catalizador No tenemos nosotros Sensor de oxígeno ¿Cierto? Entonces ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente Que va a leer Que el catalizador No está funcionando bien El sensor de oxígeno De otro Está a la salida Bien Del múltiple de escape Entonces por eso Nos salen estas tres fallas ¿Cierto? Vamos a darle atrás Es muy normal En el SOTI 2007 2008 2009 Porque solo tenemos uno Si tuviéramos los dos Aparecería todo pasado Atrás Todos los sensores En tiempo real Podemos ver todo Temperatura de líquido De enfriamiento Si aceleró Vemos que varía Cambia Podemos ver todos los sensores Todo Sensor de oxígeno Banco 1 Tiene Voltaje Si Ahí está Todo Todo con voltaje Esto pues Son diagramas Esto no deberíamos de hablar Porque Esto es para profesionales ¿Cierto? Valores mínimos Valores máximos Está leyendo Ya se queda leyendo Podemos ver acá abajo Que está cargando Y se demora Bastante En cargar Porque tenemos la versión Gratuita Apenas empieza a leer Él nos va a ir arrojando Todos estos valores ¿Cierto? Entonces Ahí les explico Todo eso lo hacemos Con la computadora Lo que más nos importa Fallas Detectar fallas No nos metamos en lo otro Porque Yo todavía no sé leer lo otro Yo me puedo meter A tablero de instrumentos Y fallas Tablero de instrumentos Para mirar Temperatura Y listo Y El OBD2 O fallas Que sería Para detectar Alguna falla De ahí Le vamos a dar Desconectar Pasalinos Después hablamos De los otros temas Desconectar Y Desconecto Listo muchachos Ya tenemos más o menos Claro que es lo que debemos de hacer Solo metámonos en fallas Lo otro Es para expertos Toca saber leer Esquemas Eléctricos Es algo Mucho Muy avanzado Pero nos sirve Para muchas cosas Pudimos ver que Prácticamente no le envidían A un escáner original En la versión gratuita La paga Deja hacer Millones De cosas Y vale Muy poco Vale 13.500 pesos Pasemos a ver Lo siguiente Quedamos en el sensor De oxígeno Para desconectarlo Muy fácil Apagamos el vehículo Apagamos el vehículo Nos vamos Al sistema OBD2 Retiramos Ponemos nuestra Empaquetadura De protección Hay algo Sorprendente Este aparatico Nos deja hacer Muchas muchas cosas En nuestro vehículo En lo básico Solo metámonos A detectar fallas Quedamos en el sensor De oxígeno Un ejemplo Salió el sensor De oxígeno Cierto Está erróneo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retirarlo Vamos a limpiarlo Lo ponemos Le damos a eliminar error Si vuelve y aparece No es que sea una falla Directa del sensor Muchos mecánicos Son No ¿Por qué está fallando El sensor de oxígeno? ¿Qué pasa en el cuerpo De admisión Y en la cámara De combustión Que está mandando Una señal Mala Al sensor de oxígeno? Entonces Tengo que ir a indagar Muchachos Los mecánicos De hoy en día Volvieron a cambiar piezas Sale el error Sensor de oxígeno Cambiamos el sensor de oxígeno Sale el error Sensor del cigüeñal Ay Dios Cambiemos Sensor del cigüeñal No, así no es Vamos a ir a detectar La falla ¿Qué pasa? Porque El sensor de oxígeno Va de la mano Con el múltiple de admisión Que es la mezcla De combustible ¿Qué pasa en el sensor MAC? El TPS La válvula IAC Después ¿Qué pasa en la cámara De combustión? ¿Qué quema? ¿Qué pasa con las bujías? Las bobinas de encendido Los capuchones Se genera la chispa ¿Qué pasa en el cilindro? Y de ahí ¿Qué pasa en el múltiple de admisión? Que son los gases Y entonces Después de hacer un chequeo Ahí sí Determinamos No, fue la limpieza Lo pusimos Y ya Quedó bueno Borramos el error Y quedó bueno Excelente ¿Sí o no? Pero Si llegamos Hicimos la limpieza Lo conectamos La falla Miramos que todo el sistema Estaba bien Ahí sí ya es el sensor de oxígeno Ahí sí toca cambiar Sensor de oxígeno Espero les guste el video Es algo muy básico Suscríbete a mi canal Un saludo para todos Espero les interese Y les haya gustado Un abrazo Mil bendiciones para todos